Y ustedes preguntaron, ¿dónde está David Beckham? Bueno, lo tenemos en Canal 26. No está presente, pero sí las imágenes. Pensé que le debías hacer pasar ahora, que era la sorpresa que me habías traído. Te hubiese gustado, ¿no? Bueno, tenemos las imágenes que estuvo en el día de ayer visitando la Villa 1114, obviamente jugando con los chicos, jugando un picadito, también sacándose fotos, con la camiseta de la Argentina, ahí lo vemos en imágenes, filmando un documental con mucha seguridad. Esto sí, está súper custodiado, obviamente, David Beckham. Decía, un documental que va a incluir siete países diferentes, va a jugar siete partidos, entre ellos imágenes de Nepal, de Miami, hasta de la Antártida va a tener imágenes este documental. Y jugó también con los niños que son parte de la congregación que fundó el Papa Francisco, junto con los curavilleros, antes de emprender su viaje al Vaticano. Ahí lo vemos, las imágenes, obviamente, de David Beckham, muy sonriente. Y como dijo Leandro, estuvo también en Palermo, en un restaurante muy conocido, pidió una parrillada, comiendo asadicto. Muy bien. ¿Habrá comido churas? Qué lindo. Unos chinchos o algo. ¿Vos decís? Sin duda. Viste que algunos se impresionan. Sí, sí, sin duda. Le gusta mucho la carne, porque anteriormente también vino y pidió exclusivamente comer asado. Le gusta mucho la carne argentina. Lo cierto es que David Beckham en las próximas horas va a estar viajando nuevamente a su país y luego va a incluir su viaje para filmar este documental. El último, la última cita, va a ser sí o sí el Vaticano y va a tratar de filmar algunas imágenes con el Papa Francisco. Así lo tenemos, ¿eh? Al ídolo del Manchester United, también del Real Madrid y al ídolo también de la selección inglesa. David Beckham en la Argentina.